hola traders buenos días bienvenidos a esta penúltima sala de trading correspondiente a nuestro proyecto de bitácora de trading para el mes de julio hoy 30 de julio siendo las 8 08 hora del centro de méxico estamos pues a 22 minutos de la apertura americana datos a comentar caracas bueno pues tenemos un volumen al momento de 326 mil contratos viendo la tendencia vamos a estar abriendo por ahí de los 350 360 por ahí así más o menos pues un día moderado en cuestión a volumen digamos que de normal a tranquilo tenemos al momento un ancho de banda o una volatilidad para las barras de 610 tics de 11.49 digamos que de normal a de normal a un poquito arriba digamos para darnos una idea nos encontramos también con un sentimiento bajista el precio está por debajo del punto pivote e inclusive por debajo del soporte 1 sin embargo viendo los precios a nivel un poquito mayor estamos con una con un buen soporte por ahí del 31 90 y que está obviamente más abajo por ahí del 31 90 hay un soporte muy muy interesante que podría ser precisamente el sostén del precio y un punto clave no para observarlo observarlo muy muy de cerca a este nivel si el precio llega ahí es muy probable que rebote hacia arriba o en el otro extremo que es menos probable pero que sin embargo puede suceder es que lo quiebre igual que habrá entonces hay un buen vacío hay un gran vacío de precio y sería interesante observar esa situación yo lo que creo lo que creemos es que el precio va a ir a buscar esa zona en un caso es irá cayendo un poco más y ahí buscar pues una continuación no sería lo más más esté lo más normal por la parte de arriba evidentemente tiene que ir rompiendo niveles los cuales 32 32 30 sería el primero que se esta zona de aquí sea la primera zona a quebrar si es que el precio va a ir hacia arriba y bueno estar observando ahí buscar resistencias etcétera el escenario está claro en cuestión a niveles de precio ya la situación es ir observando los momentos de mayor probabilidad para estar interactuando con el precio entonces así las cosas son los traders pues estamos en nuestro penúltimo día y vamos a cerrar lo mejor posible entonces habiendo alguna oportunidad alguna situación regresamos sean bienvenidos y i y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Finalmente no se da, la tendencia continúa y cerramos en punto de equilibrio pagando únicamente la comisión. Posteriormente la segunda operación es más o menos lo mismo De hecho vean como en esta segunda operación La idea era esencialmente la misma base de la primera operación Montarnos en ese potencial giro final de una tendencia Pero el precio todavía continuó con el movimiento tendencial un poco más Y ahí alcanzamos a rescatar 62 dólares con 50 Como ustedes lo pueden observar en pantalla Ahí llevamos nuestro segundo trade Porque este de acá pues básicamente fue un empate Y ahí como les hemos comentado No los consideramos como parte de nuestra gestión del riesgo Se está pagando la comisión evidentemente Pero digo ya es un costo menor Por eso es que no se le considera como un cartucho quemado Sino más bien como un intento que salió en punto de equilibrio Después viene esta tercera operación Aquí vamos a agrandar un poquito el gráfico Obviamente como ustedes pueden ver en la pantalla Pues la figura La figura de este patrón de cambio de tendencia Era lo que nos motivaba Perdón, era lo que nos motivaba a empezar a buscar ventas Sí, paulatinamente Pero pues como siempre hay que estar muy pendiente El precio para cambiar una tendencia no va a ser tan sencillo Es muy lento Muy lento Nos empieza a formar los patrones de cambio Como en este caso es un hombro cabeza hombro O una corona del rey O como ustedes le quieran llamar Que nos empieza a mostrar ese patrón De cambio de tendencia ¿Qué tendencia? Pues evidentemente la que se ha formado desde las Pues prácticamente desde el inicio de la sesión El precio no ha hecho otra cosa más que subir Y pues obviamente que este es un cambio De esa tendencia que hemos tenido durante toda la mañana Entonces aquí es donde empezamos nosotros A meter operaciones de venta Si se dan cuenta Ahí se mete una operación de venta La cual se hace después de este retroceso Como pueden ver ahí Y se intenta esa primer venta Como les decía El precio es Cuando se trata de cambiar tendencias Pues lo hace muy lentamente Y rara vez lo hace de manera agresiva Entonces aquí comenzamos con esta situación Y pues al ver que el precio se regresaba nuevamente Volvemos a cerrar en punto de equilibrio Como lo pueden ver ahí Punto de equilibrio nuevamente Y después el precio hace nuevamente esta jugada Vean, hace retroceso Ahí es donde nosotros vendemos Luego salimos El precio vuelve a retroceder en un zig zag Pero dentro de los parámetros Que nosotros estábamos buscando Y decidimos volver a meter una operación en venta Como lo pueden ver ahí Déjenme ver si Ok, ahí se alcanza a ver la flechita Aquí está la flechita Donde está la etiqueta Y salimos ahí con un tick Porque prácticamente el precio vuelve a regresar Se vuelve a formar aquí mechas Mechas en la parte de abajo Cerca de este soporte El cual Pues la idea era que lo fuera a agredir fuertemente Pero no lo hace El precio vuelve a crear mechas ahí Y se vuelve a regresar Entonces aquí prácticamente Volvemos a salir con un tick de ganancia Como lo pueden ver 34.50 34.25 Y pues ahí le metemos 12.50 de ganancia Nuevamente El precio otra vez En esta ocasión Traders Esta es la parte de Esta es la parte mental La parte psicológica Que hay que ir dominando Cuando ya uno está en real Cuando uno ya De alguna manera Tiene ya más experiencia Bueno A veces somos capaces De cambiar la cachucha Cuando estamos con una idea en mente Y estamos tratando de ejecutarla Entonces fíjense Que aquí está un claro ejemplo De que a raíz de este patrón Que les comentábamos Pues empezamos a tener esa idea De ventas De ventas En nuestra mente En nuestra mente Traemos esa idea De ventas 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 Sigue aquí Simulando que en nuestra mente Tenemos ventas En la mira Ventas 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 Y qué pasa Que de repente Pues entendemos Que el precio No ha querido romper esta zona Si a pesar de que ha hecho El patrón De potencial giro de tendencia Pues el precio sigue Fíjense Cómo sigue reaccionando En los puntos de soporte Y sigue botando el precio A la alza Sigue botando el precio A la alza Entonces en ese momento Decidimos En lugar de querer vender En estas Esperamos a que el precio Llegue a zona de soporte Soporte claro Aquí en esta zona Y en cambio de vender Pues decidimos Hacer una compra ¿No? ¿Para qué? Pues precisamente Si el precio No quiere quebrar la zona Bueno Pues entonces Que rebote Efectivamente Aquí como lo pueden observar Ahí realizamos Una compra ¿Sí? Ahí realizamos una compra En el 23 Perdón En el 33 32 33 Y salimos En el 34 50 Llevándonos ya Para finalizar Este día 75 dólares Más ¿Sí? 75 dólares Más Eh En esa situación De que el precio Pues no quiso quebrar Ya de plano Ya de plano Dada la situación Que falta Media hora Para el cierre Del mercado Y considerando Que ya va a aparecer Aquí nuestra Franja de alerta En la cual nos indicaría Que ya no hay que buscar Operaciones Salvo Que fuera un caso Excepcional Que andemos un poquito Ahí desesperados No sé Alguna situación Rara Pues obviamente Como lo han visto Creo que en un día De todos los que hemos grabado Pues ahí hemos hecho Operaciones al final De la sesión Pero en la mayoría De los casos Mantenemos al margen De que esa zona Pues ya es una zona De cierre de operaciones Y ya el precio Empieza a perder Esa parte técnica Y empieza a tirar Para todos lados A veces no es así Pero la mayoría De las veces Empieza a tirar Para todos lados En la profundidad Del mercado En el order flow En todas las herramientas De volumen Vemos que empieza A aparecer Ahí volumen excesivo Por dos lados Empieza a haber Ahí un ataque Arriba y abajo Y obviamente Que el precio Lo refleja Con movimientos erráticos Que ya no corresponden Al análisis Que traíamos Arrastrando Y pues es mejor Si no es necesario Mantenernos fuera Traders Esta es una recomendación Que les hacemos Acá en la Brando Traders De esa situación Entonces vamos a hacer Nuestro descargue El cual ya tenemos Aquí listo Para ahorrarnos tiempo Esta sería la operación 3 La operación 4 Y la operación 5 Recuerden que los Break events Si los puntos de equilibrio No cuentan Para el bateo Del día Realmente aquí tenemos Dos puntos de equilibrio Igual y consideramos Esta cuarta operación Que fue la de 12.50 La consideramos También como punto de equilibrio Digamos Porque prácticamente Es un tic de ganancias Realmente no Estábamos al ras Para recuperar Las comisiones De las dos anteriores Y pues digamos Que las que son De 62.50 Y de 75 dólares Pues estas Se contarían Para los tres tiros Que tenemos disponibles En el día a día Entonces ya haciendo Todo el arrastre Toda la ponderación Pues ahí tenemos Las comisiones Todas las operaciones Fueron con un contrato No fueron Más allá de un contrato Y aquí están Los netos Ya quitando Ganancias Comisiones Pérdidas Comisiones Finalmente Obtuvimos Un saldo A favor Ya neto De 129 dólares Con 70 centavos Y si fueran micros De 12 dólares Con 97 centavos Llevamos un acumulado Faltando un día Para terminar Este proyecto De 3.200 dólares 3.000 Casi 3.210 dólares Y si fueran micros 320 dólares Si Estamos a un día Traders De cumplir Nuestro objetivo Fue un 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 proyecto La verdad Muy ambicioso En ningún lado Lo vamos a encontrar Tal cual En el cual Hemos mostrado Todos los días De nuestra operativa Con las Cosas claras Los ploteos Ahí En las En las gráficas Nada de estar Nada más Mostrando las bonitas Si Aquí mostramos Todo el ploteo Nada de que Nada más muestro Las bonitas Los home runs Y las demás Pues las escondo Porque ahí ya Casi perdí Lo que había ganado En ese home run No Aquí mostramos Todas las operaciones Como ustedes lo vieron En el arrastre Que tenemos Todo 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 Lo mostramos Para evitar Cualquier situación rara Y pues que ustedes Tengan la certeza De que estamos Trabajando de manera Seria Y bien Estructurada Entonces Aquí están las operaciones En el En el control center En la parte de ejecuciones Y aquí vemos Y aquí vemos Todas las operaciones La primera fue A las 10.19 Como lo ven En el excel Ahí está registrada Y la última Que dice Entry Aquí fue A la 1.23 Como la ven ahí En la parte De aquí De la operación Número 5 Ahí está La última Entry Y la salida Pues al Punto y medio De 33 a 34.50 Que fueron los 75 dólares Y pues aquí está todo Aquí nada más Vamos a pasarnos A demo Para Este Que se quite el ploteo Y que desaparezcan Todas las operaciones Dejando ya Ahí La situación De que todo se hizo En cuenta real Como deben ser Y bueno Aquí se los mostramos Muy bien traders Espero les haya gustado Estas sesiones Espero les haya ido Muy bien a todos ustedes Y nos vemos El día de mañana Para cerrar este proyecto Hasta pronto Gracias